Pues muy buenas a todos, soy Traxunset, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Imperator Rome de la 2.0 Y hoy estamos ante otro diario, desarrollo bastante, bastante bestia, muy, muy guapo, un montón de novedades Y ya el anuncio del nuevo DLC, de la nueva expansión, que creo que va a ser el primer DLC de contenido, o sea El DLC más grande que va a recibir Imperator Rome hasta la fecha, o sea que lo podemos esperar a un precio algo más elevado que el de Magna Grecia El de Magna Grecia, si no recuerdo mal, eran rollo 7€, este yo creo que tranquilamente se irá hacia los 15 o... A los 20 no creo que llegue, pero probablemente a los 15 sí Porque todo lo que hemos anunciado del DLC de las Grandes Maravillas va a estar incluido en este DLC Vale, o sea que va a ser como una mezcla de DLCs, va a ser el DLC de las Maravillas por un lado Y el DLC nuevo, lo que nos anuncian hoy, que es básicamente un pack de contenido para el Imperio... Bueno, para los países del Legado de Alejandro, para los Imperios, Reinos de los Diádocos Que, bueno, nos tienen que concretar todavía cuáles van a ser, porque son bastantes, entonces eso me sorprende Hoy nos presentan el del Imperio Selúcida, pero ya sabéis que los Diádocos son efectivamente el Imperio Selúcida Son Tracia, son Macedonia, son Epiro, son Egipto, el Reino Antigónida o Frigia y los Selúcidas O sea que seguramente los que acaben recibiendo contenido bajo mi punto de vista son Macedonia Macedonia, el Reino Antigónida o Frigia, como lo queréis llamar, Egipto y los Selúcidas Yo creo que serán esos cuatro, y si hay que descartar alguno pues acabarán siendo Egipto, el Reino Antigónida y Selúcidas ¿Vale? Así que esa es un poco mi teoría Ahora sí vamos a ver ya todo lo que nos presentan Que en general estoy prácticamente contento con todo, tengo un par de pegas, cosas pequeñitas Que bueno, las voy a mencionar igualmente, pero bueno, en general muy muy contento con todo lo que se anuncia hoy Y bueno, vamos a echarle un vistazo En primer lugar, pues esto es lo que nos comentan, ¿vale? Nos anuncian un nuevo DLC que se lanzará con el parche 2.0 Que se va a llamar Los Herederos de Alejandro o Heirs of Alexander Que va a estar compuesto de distintos árboles de misiones y eventos de sabor para todos los países de los diádocos Así como la posibilidad de personalizar y crear una gran variedad de maravillas Como ya vimos en el diario de desarrollo de Britrui O sea que el DLC de las grandes maravillas que vimos previamente Vendrá incluido, sumergido, fusionado con este nuevo pack o content pack de flavor pack O como coño lo queramos llamar El puñetero DLC de los diádocos, ¿vale? Además, incluido además de esto, tendremos algo de contenido adicional Que normalmente podemos esperar de nuestros packs de contenido Como nuevas imágenes de eventos, nuevas canciones y más Yo creo que con el más se refieren pues a nuevos modelos de unidades Y creo que ya, porque en general yo creo que lo hemos mencionado todo, ¿no? Salvo que se me esté olvidando algo Porque sí, o sea, normalmente son eventos, música, modelos de unidades, misiones Luego de las maravillas, o sea, yo creo que raro es que se nos cuele algo, ¿no? Quizá modelos de edificios o alguna cosita especial Como, no sé, quizá personalización especial para algunas maravillas O quizá algo especial para las legiones Que esto nos lo concretarán aquí también Si os acordáis del sistema de honores de la semana pasada Por lo visto, no sé si la característica en sí, porque esto no lo han aclarado Pero los honores de las legiones que vimos en el diario de desarrollo la semana pasada Serán parte de este DLC No sé si se refiere a la característica en sí Es decir, que necesitaremos este DLC para poder ponerle honores a nuestras legiones O si los que vimos en concreto serán exclusivos del DLC Es decir, que sea como un elemento de flavor En mi opinión, ojalá sea la segunda parte Es decir, que sea un elemento de flavor Y que en general siempre podamos tener honores para nuestras legiones Sin necesidad de tener el DLC Pero bueno, eso es un poco mi crítica Mi petición personal Pero a ver, ¿en qué queda esto? Porque creo que no lo han aclarado En el peor de los casos, pues sería una característica del DLC Por lo que, por un lado, el DLC sería mejor, supongo Porque tiene más contenido Por otro lado, esto iría un poco de esa idea tan guapa que teníamos con Imperator Rome De que el contenido o las nuevas mecánicas sean parte del juego gratuitamente siempre Con los parches Y sea el flavor lo que vengan los DLCs en los contenidos de pago Pero bueno, como digo, esta es mi opinión Ya verán que acaba quedando todo esto Ya iremos analizando todo y viendo cuando se acerquen la fecha de lanzamiento Que en principio todo esto llegará el año que viene Al menos que sepamos de momento, ¿vale? Salvo sorpresa No creo que llegue en diciembre ni de coña todo esto Así que, en fin Lo que os quiero decir Bueno, en segundo lugar han rehecho la Guerra de los Diádocos Y va a funcionar exactamente igual que una guerra civil Es decir, que ahora tú cuando estés librando la Guerra de los Diádocos Que sabéis que salta casi casi al principio de la partida El momento en el que tú asedies una provincia de un rival Pasará a ser automáticamente de tu país Y lo mismo si un rival Diádocos te la asedí a ti Es decir, que ahora la Guerra de los Diádocos va a funcionar de forma muy similar a las guerras civiles Y esto hace que tenga bastante más gracia bajo mi punto de vista Porque estás realmente conquistando territorio De hecho, bueno, no molaría que fuese así siempre en el Imperator Pero coño, estaría guay, ¿no? Luego a nivel visual, esto está muy chulo también Van a diferenciar según las culturas Es decir, que cada cultura va a tener modelos distintos Vamos a tener modelos distintos para las levas y para las legiones Ya sabéis que unos son el ejército civil, el ejército popular, el ejército informal Y el otro es precisamente ese ejército formal, el ejército profesional, el ejército permanente La legión y las levas En este caso, pues a la izquierda tenemos la legión y a la derecha la leva de los grupos culturales árabes Aquí tenemos la de los celtas Que va a ser muy difícil que lleguen a tener legiones Pero bueno, como existe la posibilidad de que lo hagan Pues ahí tenemos el modelo de la legión celta Aquí el de los griegos Lo hay gente haciendo como nitpicking, ¿no? Dicen, por ejemplo, que los griegos lo suyo sería que fuese la legión la que llevase la lanza Y la leva a la que llevase la espada, en este caso Como podéis ver en la imagen Pero bueno, esto ya espero que lo acaben cambiando Y lo mismo pasa aquí con las legiones y las levas de los romanos ¿Vale? Que dicen que, por ejemplo, pues las levas podrían ser una unidad de velites Y en este caso, pues estamos viendo efectivamente un legionario Y uno con la piel de un lobo Que está bastante chulo también el modelo Not gonna lie Pero bueno, eso es quizá alguna cosita que se están comentando Pero bueno, sin más, ¿vale? Están muy chulos en general Y mola porque esto nos va a ayudar bastante A diferenciar los tipos de ejército Cuando estamos jugando al juego Así que bastante bien Y ahora ya nos sumergimos de lleno en el nuevo DLC Dicen que la semana que viene nos van a hablar Nos van a enseñar más modelos de legiones y de levas en 3D De otros grupos culturales Así que habrá que estar pendiente para verlo Con lo bonito que se ve el Imperator Rome Este tipo de... Que se metan en este tipo de cosas Pues siempre mola, ¿no? Y ahora ya nos sumergimos, como digo, en el nuevo DLC En Heirs of Alexander Y nos van a presentar 4 árboles de misiones nuevos Para los Selucidas En principio, no sé qué países más Como he dicho antes Tendrán árboles de misiones propios Tenemos que esperar un poquito Hasta ir sabiéndolo Un poco en plan cada semana nos irán desvelando uno Supongo Como ha pasado con el último DLC En Heirs of Aaron 4 O sea que, paciencia en ese aspecto Y iremos viéndolo, ¿no? Nos dice que se centran estos árboles de misiones Respectivamente en la región de Babilonia En Siria En Anatolia Y finalmente en la región de Palestina Barra Fenicia Cuando empezó el desarrollador a trabajar en ellos Decía que quería mostrar un poco lo que pasó En la época temprana de la dinastía de Seleuc Así como darle atención particular A las regiones en las que pudieron tener contacto O conflicto con otros diálogos Ya que este es un DLC centrado en los diálogos Dice, bueno, vamos con la de Babilonia Aquí vemos, por ejemplo, los sacerdotes de Marduk Las barreras de Babilonia Restaurar la satrapía La gente de Babilonia Reorganizar la administración Una satrapía leal Supongo que esto se va a centrar En desarrollar la zona Para Babilonia Que es uno de los lugares iniciales lógicos En los que centrarnos Cuando empezase una nueva partida Querían darle algo de interacción Con los sacerdotes locales Ya que tuvieron un rol notable Durante el mandato temprano de Seleuco Cuando era todavía un satrapa También querían mostrar que Babilonia De muchas maneras era una razón importante Por la que Seleuco se alzó a la prominencia Y una buena parte del árbol de misión Se centra en construir O en hacer que Babilonia sea una parte vital de tu nación Es decir, como digo, una misión de desarrollo Aquí, por ejemplo, estamos viendo La misión de la gente de Babilonia Que pide que un 90% de la gente en Mesopotamia Sea de una cultura integrada Lo cual nos dará dos inversiones provinciales gratuitas Esto está bastante, bastante guapo Uno de los... De las ventajas... Porque esto interactúa con las mecánicas culturales Que vimos en la 1.5 Así que bastante, bastante guay Una de las ventajas de los cambios Que hemos hecho en la actualización de Menandro Es que ahora tendremos acceso a más herramientas Que podemos utilizar para nuestras misiones Como la integración cultural Ahí está, pues lo que hemos introducido en la 1.5 Ahora es un elemento con el que pueden interactuar Los desarrolladores para hacer misiones Así que bastante chulo, ¿no? Vamos con Siria Que es la segunda región que nos quieren mostrar Sueños sirios Perdón Hogar de los Antigónidas Por las montañas de Amano Bueno, bastantes cositas Como podéis ver por aquí Un segundo hogar Capital Mediterránea Para buena parte de la dinastía de los Selucidas Bueno, buena parte de la dinastía de Selucidas Estaba asociada profundamente con el Aria En torno a Siria Lo que en algunos puntos fue conocido incluso como Seleuquia Ya que los Seleucos invirtieron muchos años Invirtiendo recursos en fundar Antioquía Y Seleuquia Pieria Dada nuestra fecha de inicio Esto no sucede cuando está empezando la partida Pero esto hace que sea uno de los primeros objetivos más naturales Para el jugador Para empezar a moverse hacia el oeste Y tomar el control Y su lugar para la dinastía Selucida Ya que fueron muy conocidos por tener esas tierras Las tres primeras misiones Sin incluir gobernanza siria Están centradas en torno a conquistar el área Si todavía no la tienes Y todo lo que venga detrás Va a tener que ver con el desarrollo de la región En la parte derecha del árbol Hay algunas misiones opcionales Que podemos ir atravesando Como la de las puertas sirias Y empezar a conquistar Silicia Silicia, perdón Al otro lado de las montañas de Amaro Aquí tenemos una misión de Colonizadores griegos Tardará 180 días en completarse Nos gastamos dinero e influencia política Y el resultado es El imperio Selucida le pedirá Bueno, como que se pondrá atractivo Para las poblaciones helénicas en Grecia Macedonia y Asia Y les pedirá como que migren A las ciudades Selucidas en Siria Y Siria Cirestene Que guapo tío Una misión que anima a la migración Mola, como que te deja recursos En tratar de atraer población Mola bastante Este evento es nuevo, entiendo, ¿no? Ahí está Y en este caso, pues Las recompensas son bastantes Poblaciones griegas Además para nuestros territorios Esto mola bastante Wow, esto mola bastante Tío, me parece muy original Sí señor Sí señor, qué chula esta misión Una de las cosas que queríamos mostrar Con esta misión Era como Selucco Activamente construyó Siria Y tuvo una gran parte De migrantes griegos Los trajo a la región ¿No? De este modo pudo Aumentar sus ejércitos Con tropas griegas Y Ya que estaba Separado del Mediterráneo Y del Oeste No tenía acceso A las tropas pesadas Bueno, que va a ser importante Conocer esas poblaciones ¿No? Básicamente Vamos con Anatolia El tercer grupo de misiones Satrapia de Frigia Las montañas de Taurus Administración de Quindiria Administración Frigia Cápita de Antigónida Moviéndonos hacia el Oeste El sueño de Selucco El oráculo de Didima Esto es lo del Lo del oráculo de Didima Esto es lo que han buscado Un poco algunas personas Porque Esta es una deidad Que crearon exclusivamente Creo que para Eh Siracusa En En el DLC de Magna Grecia Y estaba exclusivamente Para ese país Con Magna Grecia Entonces Para desbloquear Esta deidad Eh Para los Selucidas Con esta misión Vas a necesitar El DLC de Magna Grecia Y el DLC de Heirs De Heirs of Alexander Entonces Necesitarás los dos DLCs Para Tener esta deidad Que es como Es un poco parida Porque Tú lo piensas Y dices Coño Es solo una deidad Y Y no hay que darle Con mucha importancia O hacer Una montaña De un grano de arena Con esto Pero es como Una Cosa Que si que es muy concreta Y muy pequeñita Pero que Es una cosa que está bloqueada Detrás de dos DLCs Es como curioso ¿No? En plan No me parece nada bien esto No sé Es como Es como que si tienes Solo este DLC No te va a aparecer Y si tienes el otro Tampoco Tienes que tener los dos Para que te aparezca aquí Entonces No sé Es como Ellos lo ven Como una forma Un poco De recompensar A los que tienen Los dos DLCs Supongo Pero No deja de ser Como que están bloqueando Algo Por cierto Acordaros que Las misiones Ahora Y todas Las ventanas Que en general Ocupaban Más de lo que Podríamos ver en pantalla En Imperator Rome Podremos hacer zoom Ahora como en Heroes of Iron 4 ¿Vale? Así que esto es Interesante también Pero bueno Hay una cosita A criticar también No sé que pensaréis De esto Realmente como digo No es tan importante Pero quizá alguien Le siente mal De todos modos Una deidad Quizá además Sea una mierda O sea No recuerdo Ahora mismo Que da el oráculo De Didyma Para los Siracus Creo que era para Siracusa Pero no lo sé Tras expulsar Al Isímaco E intentar tomar El control Del Imperio Seluco El mismo Seluco Fue expulsado Debido a su ambición Y eventualmente Murió a las manos De Ptolomeo Que era unos Y con su muerte El último sucesor Fue puesto a descansar Al contrario que el Isímaco Cuyo pequeño imperio Rápidamente Se despedazó El funeral de Seluco Fue muy bien gestionado Por Antíoco Y el imperio Sobreviviría Por unos cuantos siglos más Uno de los grandes cambios De antes y después Del intento del Isímaco De conquistar al resto De Diadocos Era la importancia De Anatolia Para los Selucidas Ya que Seluco Controlaba partes De Cilicia Tras la batalla De Ipsos Su control Fue Confinado Al mismísimo Sureste De la región Y tras la muerte De Seluco Antíoco Cambiaría su enfoque Más hacia el oeste Gastando mucho de su tiempo En Anatolia Mientras Financiaba Distintas ciudades Y mejoraba su infraestructura Hasta Sardis En el lejano Oeste Si Oeste Oeste Además De derrotar A los Galatas Los últimos Vastagos De la dinastía Seluco II Y Antíoco Yerax Lucharían por Anatolia Que acabaría Convirtiéndose En una parte integral Del imperio Como su tercera misión Tenía mucho sentido Centrarnos en Anatolia Y hemos elegido Específicamente Centrarnos En las regiones Que rodean El camino real Persa Esta misión Tiene Distintas misiones De conquista Y de Hacer infraestructura Moviéndonos Poco a poco Hacia el oeste Mientras lo hacemos No estará completa Si es No se ha completado Automáticamente Si Seluco Captura totalmente La región De repente Pero esto está hecho Para que haya mejor experiencia O algo así Este es el oráculo De Divina Que desbloquea Apolo De Dimaius Que tendría que ver Exactamente Que daba De todos modos Más allá del bonus Podría decir En plan Esas cosas Podrían indicar Que dan la La deidad Porque me acuerdo Por ejemplo De cuando vimos La deidad de Aquiles Recordad que Como Epiro era Si conquistábamos Troya Podíamos Instaurar Como un culto Aquiles Y lo intentamos Muy fuerte Hacer en la campaña De Epiro En su momento Y la decepción Fue un poco Que Aquiles Era una mierda De deidad Entonces No se Ya que es como Un desafío Llegar a conseguirlo En este caso Por ejemplo Que está al final De una misión Tío Podrían indicar Como es la deidad Para que tu valores Si te compensa Intentar conseguirlo No, no Bajo mi punto de vista En fin La dinastía Selucida Acabó siendo Particularmente Asociada Con la deidad Griega de Apolo Llevando a la Deidad sincrética De Apolo Nabu Así como su apoyo Para el oráculo En Didima Debería ser Anotado Que Apolo Didimayo Era una Deidad Originalmente Pensada Para Siracusa En el Delece de Magna Grecia Así que Solo podrás Desbloquear La deidad Para el Imperio Selucida Si también tienes Ese delece Es decir Que tienes que tener Los dos deleces Como hemos mencionado Previamente La última misión Palestina Fenicia Asegurar Siria Proteger los pasos Por favor Paradox Una petición más Traduce puertas Por pasos Traduce gates Por pasos Paradox No llames A las gates No las llames Puertas En español Sé que nos va a llegar La versión 2.0 Y la empezaremos A probar Y veremos Que las gates Se llamarán Puertas En vez de pasos Y va a ser triste Va a ser melancólico Un día triste Para la comunidad española Pero igualmente Yo lo pido En cada diario Desarrollo En el que tengo Oportunidad Por si Por casualidad También de Paradox Lo viera Y dijera Quizá estaría bien Quizá deberíamos Ponerle un tweet Incluso A los de Paradox Diciendo Oye Por favor Llamad Pasos A las puertas Porque es que Los estamos viendo Tío Los estamos viendo Muy fuerte Y hay que tener Cuidado con eso En fin Las playas de Palestina Tierras de Leche Y miel Vaya combinación Cuando estás mal De la garganta Yo por ejemplo Estos días Después de las 24 horas De streaming He estado bebiendo Bastante leche Con miel Los títulos De Ascalón Y el bulwark Del sur El estado de judeo Ojalá tío Árbol de misiones Para judea No va a pasar nunca Y creo que no voy a jugar Nunca con judea Así que Tampoco es que pase nada Pero bueno Para la última misión Tenía un montón de sentido Centrarnos en la región Que eventualmente Llegaría a causar Las guerras sirias Que es Palestina Y Fenicia Tras la batalla De Ipsos Selucros Fue originalmente Recompensado Con una Gran Porción De tierra Pero se encontró Que Ptolomeo Ya la había tomado Que cabrón El Ptolomeo Macho Así que Encima del cabrón Rechazaba Devolverse a su antiguo amigo Seleuco Como que le medio Perdonó Pero Bueno Que esto le dé un poco El casus belli Más tarde Como para atacarle Para que empezaran Las guerras sirias Para la misión La primera parte Se centra En asegurar Una ruta Hacia el sur Hacia la parte Más sureña De Siria Y la segunda parte Se centra En conquistar Palestina Y empezar A construir La infraestructura De la región Con una probabilidad De liberar Al estado judío Como cliente Me mola Me mola lo que leo Si señor Colonizando La Decapolis Esto es un poco Lo mismo En plan Como que Le sugieres A ciertas Poblaciones griegas Que migrar Tus territorios Aquí mi duda Es Si estas poblaciones Que van a migrar Desaparecerán De Donde sea Que vienen En plan En un MP Por ejemplo Que puedas perjudicar A un jugador En Macedonia Por ejemplo Por Hacer esta misión ¿Sabes? No sé O igual al otro jugador Le sale como la misión De que no lo haga Y es solo algo Que vas a hacer Contra la inteligencia artificial Tendría como más sentido Pero Dejaría estas misiones Por inútiles Para el jugador De ser lucia Entonces Supongo que vendrán De la nada Lo cual No termina De ser muy realista Pero esa es un poco Mi Mi teorización A ver en que acaba Quedando todo esto En fin De forma similar A la migración A Siria No había muchos Colonos griegos Para moverse A Decapolis Lo cual Lleva a su nombre Ya que se Reestableció Diez ciudades Decapolis Igual es una región En la que había Diez ciudades Eso tiene sentido Queríamos una Tarea de misiones Que podía replicar Hasta cierto nivel Lo que ha sucedido Históricamente De la migración De Decapolis Aunque esto pasó Cuando estaban Varios gobiernos De los serucidas Y de los ptolomeigos De los ptolomeos Sí Algo así Pero bueno En fin Que la semana que viene Tendremos más cositas Vaya pedazo de diario Desarrollo La verdad Mucho texto Quizá Pero bueno Interesante Desde luego Muy muy interesante Muy chulo Y que es lo que me faltaba O sea yo había pedido Un montón Que tenía muy buena pinta Todo lo de la 2.0 Pero que lo único Que me estaba faltando Era que anunciaran Algo de flavor Y desde luego Los diadocos Son precisamente Los países más importantes Del juego Que faltaban Por tener Este cariño Lo cual yo creo Que establece Ya bastantes Países Como interesantes Para jugar En una partida Multijugador Lo único Se me quedaría Un poco Descolgado Algunas tribus Quizá Que fuera como Más interesante Jugar en las tribus Que en principio Cambia bastante El template Para las tribus Pero no va a ser Nada No creo que vaya a ser Una locura Los cambios Que hemos recibido Que van a recibir Perdón Lo único Lo único Quizá De cara Plantear Una amenaza En las Fases más tardías De la partida Puede ser interesante Se me ocurre Pero bueno De momento Como digo Mucha teorización Mucha especulación Lo que conocemos Lo que conocemos Y desde luego Esto pinta muy muy bien Nada más chicos Muchísimas gracias Por llegar aquí Y nos vemos en el próximo Chao chao Chao